¿Cómo desactivar límite de tiempo de las aplicaciones en un iPhone 6? Si tienes las aplicaciones con un límite de tiempo, como puedes ver, intentas entrar en ellas y no te deja valer la aplicación que tú quieras y no te deja. Esto es muy sencillo de quitar, a no ser de que te hayan puesto un código. Para desactivarlo lo que tienes que hacer es entrar en ajustes y bajar hasta tiempo de uso. Entras en tiempo de uso y aquí si por ejemplo tus padres te han puesto un código, tienes que meter el código que han puesto tus padres. Si no te han puesto código, simplemente entras en tiempo de inactividad y en la primera opción es la que tienes que desactivar. Y ahora si te sale fuera a las aplicaciones, ya tienes todas las aplicaciones disponibles. Y así sería, así como desactivas el tiempo de inactividad en un iPhone.